Hola Piscis, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina Piscis. Hoy quiero compartir contigo tu lectura para tus energías, para tu signo, para esa personita que posiblemente conozcas que sea del signo de Piscis, esta lectura de octubre de 2022. Piscis, acuérdate que mis lecturas son para todas esas personitas que encuentran el camino hacia acá, para esas personitas que tengan a partir de 18 años para arribita, los viudos, los solteros, todos esos que necesitan pues un consejito, una guía, un mensaje del tarot, ¿vale? Piscis, vamos a ver, oh Piscis, aquí hay muchas energías. Posiblemente esta lectura vaya a ser un poquito más larguita. Acuérdate mi amor Piscis de tomarte el tiempo para escuchar esta lecturita porque va a salir, ya siento yo, muy impactante. Órale, fíjate Piscis, en el fondo del mazo tenemos la energía de Virgo. Da igual si la tengas en tu carta natal, da igual si sea una persona que conozcas. Esta energía de Virgo nos muestra la necesidad que todos los seres humanos tenemos a veces de quedarnos en calma, en silencio. Nos acuerda también a las personas del pasado, a los abuelitos, ¿no? A los ancestros, a los papás sobre todo también. Pero aquí, Piscis, algunos de ustedes necesitan un tiempecito desde agosto, septiembre, sobre todo en octubre, un tiempo para reflexionar, para pararse y para disfrutar de esa abundancia que ya les llegó y lo que les vaya a estar llegando todavía en el mes de octubre. Piscis, una lectura que digo que va a salir ya padrísima. Órale, vámonos. Aquí tenemos ya la energía de la carta de la muerte. La carta de la muerte, conjunto con tus vibras, mi amor, Piscis, que sabes que yo a Piscis lo respeto, a no poder más, de verdad, le tengo un aprecio muy grande por toda esta energía que os compartís conmigo, toda esta energía que yo puedo disfrutar con Piscis. Piscis, la carta de la muerte nos recuerda que saliste o estás saliendo de una encrucijada, de un estancamiento, que tienes la capacidad de cambiar toda tu manera de ser, aunque pienses que te cueste. Tienes la capacidad de revivir algo que ya tuviste guardado para sanar. Tienes la gran capacidad de sortar, de dejar el pasado, de esa carga interna, de esa carga externa para volver a comenzar a vivir. Aquí ya te estamos diciendo, el carotillo, disfruta la abundancia, disfruta la vida, celebra la vida. Nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la fe, nunca te desesperes porque algo viene retrasado o algo no se da. Sobre todo las personas de edad más avanzada. Mira, aquí tenemos ya la celebración, fíjate nada más, qué bonito. Aquí ya estamos cerrando un ciclo, algo maravilloso. En el momento de mi vida, Piscis, por favor, que tú suertes, que disfrutes de la aquí y la ahora, que disfrutes de todo lo que te se presente. Vas a ver cómo la vida te va a dar un regalo aún más mayor de que te puedes imaginar. Piscis, aquí el mensaje que ya me está llegando, que lo siento aquí, es que acuérdate que tras cada transformación, tras cada desesperación, tras cada obstáculo, cada drama, todo lo negativo que te se presentó o que te se vaya a estar presentando en el mes de octubre, hay un aprendizaje, hay una nueva puerta, hay un comienzo nuevo, hay un desarrollo. Los momentos más oscuros que únicamente tú sabes cómo los vives, solamente tú sabes de tus sufrimientos, solamente tú sabes de tus lágrimas, de tus alegrías, de tus pasiones, de tus vibras, solamente tú. Entonces, en esos momentos, aprovecha en que ese regalo que te se está brindando es un regalo para encontrarte a ti mismo, para despertar tus sentidos, para despertar tu belleza, para despertar, pues si quieres también, por qué no, tu espiritualidad, para poder despertar el reconocer que a veces las personas actúan de una manera polo opuesta a ti, porque no saben aún cómo sonreírle a la vida, porque no saben cómo soltar atadudas. Y tú eres una energía que digo, Pisces, tienes aquí, híjole, todas las por ganar en el mes de octubre, porque la vida te dice, tú tienes el poder de superar cualquier imprevisto, de superar cualquier dolor en el alma, de superar cualquier desafío, porque tú, Pisces, eres justamente esa energía tan chingona, tan chingón, que eres más poderoso que toda la oscuridad que se pueda estar presentando o ya te esté presentando en tu vida, porque no tienes que luchar, que si no, encontrar caminos nuevos. No tienes que esforzarte, que si no, desde la calma, desde la paciencia, vale, encontrar el regreso hacia la luz y vibrar alto. Pisces, esto de entradita, un ole para ti, porque a mí me encanta ya esta lecturita. Mira nada más, Pisces, aquí vemos un Pisces que estuvo o puede estar en el mes de octubre un poquito manipulado por una energía de Géminis Libra Acuario, de un Tauro, de un Virgo, de un Capricornio posiblemente, y también de una energía de Cáncer, Pisces y Escorpión. No te dejes manipular, ni permites que si es tu pareja, si es tu persona especial, si son tus compañeros, si es tu familia, sea quien sea, se deje manipular si tú ves que debes de actuar, pero con prudencia, para decirle a esa personita, mi vida, por favor, ten un poquito cuidado, porque para mí parecer, esta energía no es tan buena para ti. Es decir, tienes toda la libertad, mi vida, tienes todo el derecho del mundo en aconsejarte a ti, pero también a los demás, porque aquí vemos, Pisces, que tú ya estás madurando, ya te estás regresando a tu trono, ya tienes los pies bien firmes en la tierra, ya estás siendo una persona, hombre como mujer, viudo como soltero, edad más avanzada como que si tienes 18 años, da igual lo que sea. Tú tienes la gran virtud en el mes de octubre de ponerte, pero aquí a rajatabla, sonreírle a cualquier obstáculo, sonreírle a cualquier persona, sonreírle a todo lo que tengas que enfrentar y decir, aquí estoy yo. Hay una esperanza muy grande dentro de Pisces que cada vez está brillando más. El optimismo, la felicidad, el orgullo, los deseos, la plenitud, la abundancia, que puede ser totalmente polo apuesto a lo que tú piensas lo que es abundancia. ¿Qué es abundancia en el amor? Tener una relación sana. ¿Qué es abundancia en la economía? Tener una buena lana, una buena plata. ¿Qué es una abundancia en el trabajo? Pues tener un trabajo donde poder ir cada día y te den una recompensa económica. La abundancia aquí está plenamente a tu favor. Las cartas te dicen, vive, arriesgate, corta, suelta, problemas familiares, ¿vale? Asuntos familiares, dificultades familiares, o de tu propia familia, o de alguien que te toca. Aquí se van a poner las cosas bien en orden porque Pisces, eres esa Pisces energía que se le está regalando un momento de vida más. Un momento donde la vida te dice, Pisces, ¿qué es lo que deseas? ¿Una relación de pareja? Ok. ¿Cómo quieres que sea esa personita? Descríbela, mándalo al universo. Pisces, ¿qué quieres? Que mis hijos, que mis nietos estén felices. Ok. ¿Cómo quieres que sean felices? De qué manera, con qué persona, en qué ciudad, decreta, manifiesta y hazlo. Pide y te será concebido. Y eso es un regalo que ningún otro signo, puedes revisar todos los signos de este mes de octubre, que a ningún otro signo se le va a ser concebido. Ni siquiera a Scorpio, ni siquiera a Géminis, ni siquiera a Tauro, ni siquiera a Virgo. Y ya esas energías son bastante chingonas en el mes de octubre. Ok, vamos a comenzar. El día dos ya tenemos una energía donde Pisces va a verse enfrentado a algo o a alguien del pasado, ¿vale? A confiar en esa persona, a confiar en ti, a sacar las decepciones, a ser una buena tregua contigo mismo, a mirar cara para afuera, cara al futuro, donde quiero estar. Pisces, aquí ya tenemos una energía de Pisces que digo, el amor de familia, el bienestar en la familia, el disfrutar con tu pareja, ¿no? Con tus hijos, con tus nietos, con tus mascotas, con tus seres amados, con Dios también, ¿vale? Va a ser algo importante porque aquí te va a venir una bendición, un milagro, ¿vale? No así porque sí, sino porque te lo trabajaste, mi amor, porque te lo curaste, porque dijiste soy un camarón despierto, porque vivo la vida, porque ya me basta de hundirme, porque ya me merezco hacer feliz. ¿Qué es este añoro, Virgo? Bueno, digo yo, Pisces, pero un Virgo quiere hablarte. Un Virgo te quiere decir el día 4 de octubre y el día 9 de octubre te quiere decir un Virgo o una energía de Virgo o una energía de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, pero sobre todo un Virgo. ¿Qué es lo que deseas? ¿Por qué ese dolor en el corazoncito? Mira en el espejo lo hermoso que eres. Cuídate mucho. Mira, vamos a empezar de una manera diferente. El día 2, un tema de la confianza. El día 5 va a haber batallas familiares donde te vas a ver involucrado, consciente e inconscientemente, por ti o por alguien que te toque, una persona cercana, donde te van a involucrar. Quédate en calma porque lo vas a superar. Un mensaje, una notificación, un chisme, algo te va a llegar por un escrito, por un llamado, por algo, por texto, un mensaje que te puede sacar de onda, que tiene que ver con la familia y tiene que ver con la área emocional, posiblemente también de una pareja. Pero Piscis, vas a estar recuperando la sanación del alma. Tus deseos se van a hacer cumplidos. Tu corazón va a dejar de sangrar. Tus visiones van a estar más alertas. Tu capacidad de activar esa energía para conectarte con lo divino, con Dios, con los ángeles, con las manifestaciones, va a estar perfectamente ordenado porque Piscis descubre, este soy yo. Estas lágrimas que estoy llorando, estas lágrimas que voy a llorar, son lágrimas de felicidad, lágrimas de desahogo, lágrimas de tristeza, lágrimas de desilusiones, lágrimas de éxitos, lágrimas de rencor, lágrimas de alegría, de felicidad por cerrar un ciclo. Veo aquí a un Piscis que está trabajando mucho en sí mismo, pero también laboralmente. Ojo al ojito, te voy a decir las cosas positivas y las cosas que no te agradan porque son un mensaje directo para tu subconsciente para que tú, a través de mi voz, a través de mis vibras, tengas una mayor guía en poder solucionar algunos asuntos, ¿vale? Aquí es importante, Piscis, que cuídate de un ladrón, cuídate de una traición, cuídate de una infidelidad, cuídate también en papeles, documentos, en firmas, ¿vale? En proyectos, que todo esté en orden. Nunca prestes, Piscis, dinero si no quieres o si no puedes. No firmes nada que no esté a mil por mil segurado, ¿vale? No confíes en una persona donde tu intuición ya te dice, ay, aquí se aspira algo negativo. No lo hagas porque te vas a ver en una encrucijada y posiblemente en una traición, en un engaño, en una infidelidad que luego te va a retrasar otra vez tu proceso de crecimiento. Fuera de ahí. Cuídate sobre todo de esa energía de Géminis, Libra y Acuario, que esa persona puede ser de ese signo o que traiga esa vibra con sí, porque esa persona te puede traicionar, te puede engañar y te puede causar un daño, un desequilibrio muy grande. Ser un poquito atento, ¿vale? Ahorita nos dedicamos a las cosas chingonas, padrísimas, como a mí, con mi alma mexicana. Me encanta decir, Piscis, ¿vale? Piscis, una advertencia más. Los fallos del pasado, acuérdate que no las vuelvas a repetir. Si estás en una relación de pareja, si eres padre o si eres mamá, si eres abuelo o si eres abuela, ¿vale? Y viviste ya un peligro, una infelidad, una separación, un drama familiar, no permitas que la historia se repita porque si no te vas a ver otra vez involucrado en un lío, sino acuérdate que a través de los días más oscuros, a través de los dramas, a través de las advertencias de la vida, aprendemos, crecemos y se nos abren las puertas para un mejor bienestar, para poder celebrar la vida. Nunca pierdas la fe ni la esperanza, Piscis, por favor, que eso no es tu onda. Eres mental, pero eres emocional. Eres una energía que quiere avanzar, una energía que también trabaja en ella misma, una energía que a veces también nos vence los egos, pero una energía que tiene la gran capacidad de moverse como quiera moverse, de adaptarse, de fluir y de ser muy comunicativo y poner orden en cada momento, en cada persona y decir, aquí mando yo, esta es mi onda, ¿ok? Mira nada más, en el amor, solteros, viudos, separados, esas personas que buscan el amor, aquí hay una persona que te añora, una persona que ya se está haciendo visible, una persona que ya conozcas, pero también una persona nueva que te quiere mostrar que a pesar de lo que viviste en el amor, hay personas que de verdad quieren compartirse, hay personas en las cuales se pueden confiar, una persona que ya tiene su vida hecha, una persona de la energía de Tauro Virgo Capricornio, te quiere sanar, estáis a un punto en el mes de octubre de entrar en una relación, en dejar disputas atrás, en poner orden, en crear una relación, en crear un hogar, una familia, con hijos, sin hijos, con nietos, sin nietos, con mascotas, sin mascotas, disfruten, pero ten cuidado, ¿vale? que cuando esa persona se presente y viene de buena onda, órale adelante, pero ten cuidado si tú ves que esa persona no está todavía al mil por mil en tus vibras, pues conócela primerito mejor para que luego las cosas se puedan estar dando más sanos y de una manera más equilibrada, ¿vale? pero las disputas familiares van a haber para uno que otro es un poquito que te pueden sacar siempre de vez en cuando de onda, pero no pasa nada. El día 8, un día de trabajo, un día de sembrar frutos, un día de lograr éxitos, un día de emparejarse, un día de quedarse embarazados, un día de aclarar cosas, un día que vas a sentir un magnetismo muy grande hacia ti, hacia algunas personas, hacia un trabajo nuevo, hacia un desplazamiento, pero sobre todo hacia la belleza de los regalos divinos que te están por venir. Órale, vámonos. El amor para los solteros, los viudos, la edad más avanzada, está bien puesto, pero queda y cae con tu decisión. Si tu familia no está de acuerdo, pues, híjole, que se vaya donde pican los pollos, porque tú defines tu vida y tú mereces hacer feliz con quien te se pinche la gana, con quien tú sientas que es lo correcto, pero sigue en esa onda de tener tu intuición de verdad plenamente bien, porque estás a un paso para recibir todo y más. O sea que me estoy repitiendo, pero es, híjole, tan padrísimo, porque luego, luego vas a estar agradeciendo toda esa abundancia de maneras diferentes que te están llegando y se están, pues, como que abriendo, ¿no? Hay relaciones de parejas que están padrísimas, que tienen sus hijos, sus casitas, sus trabajos, que si hay familiares que se meten, si hay problemas familiares por salud, por una madre, por una hermana, pues, por gente tóxica, ¿no? Cuídate también esa relación de pareja, porque hay una persona que quiere romper esta relación de pareja, que quiere ligarse a tu pareja, que quiere tener relaciones sexuales con tu pareja. Ten cuidado si tú ves que en tu relación de pareja algo no está fluyendo. Vámonos, amor. Vamos a sentarnos en la mesa y vamos a platicar. Yo pienso que está pasando esto. Ay, mi amor, ¿cómo crees? Pues, no, yo nunca. Ok, mi vida, tú no, confiaré en ti, pero no confío de esta persona, no confío de esta vibra, no confío. Si de verdad quieres serme fiel, si de verdad quieres compartir la vida conmigo, si de verdad quieres que sigamos adelante, pues, vamos a ser brutalmente honestos y vamos a darle un giro padrísimo a nuestra relación y no permitimos que nadie se meta en esta conexión, ¿vale? Las otras relaciones van divinamente bien. Hay unos familiares que requieren atención, los hijos, los nietos, los padres también, unos amigos que también pueden ser familiares, ¿no? Préstale atención, pero no te cargues más de lo que es tu responsabilidad. Lo demás, que vengan por detrás, que aprieten y que se busquen la vida porque tú ya viviste drama, tú ya perdiste, tú ya te ahogaste, tú ya te fundiste, tú ya tuviste que levantarte. Y ahora toca confiar, recibir, celebrar, agradecer y decirle ole y ole y ole a mi vida y nos hartamos siete pueblos y nos hartamos esta encrucijada y nos vamos por donde queramos ir porque hay un cambio que te abre las puertas a todo lo que tú deseas. ¡Híjole, qué padre! O sea que, Pisis, a ver lo que me pones en tus comentarios porque tus comentarios, mi reina y mi rey, son importantes también para esas personitas que aún no se atreven a comentar, que están sufriendo o que están en plena alegría pero están como que temiendo a comentar. Comenta porque aquí somos una unión, una familia donde en mil lecturas os quiero ser una guía, una consejera. Mi misión es sanar las almas, apoyar a las almas, a decirles la verdad, advertirles también. Esa es mi misión, cual yo cumplo con mucha entrega, con mucho amor, con mucho cariño y más con Pisis porque Pisis es esa vibra contra que se lo merece más que nada. Pisis, emocional, plenamente ordenada. Estás viendo las cosas de marentes diferentes. No vas a permitir absolutamente nada de nadie. Vas a ser muy meticuloso con la área laboral, ¿vale? Los proyectos, ayudando, cómo me gano el dinero, la economía va a estar fluyendo, la salud únicamente, las personas de edad más avanzada, ¿vale? Los viudos también, los que traen un dolorcito, esas personas que están sufriendo por alguien, fuera con eso porque solamente es temporal, ¿vale? La confianza va a ser la meta para ti en el mes de octubre 2022. Una alianza, una nueva cooperativa, un reencuentro, una reconciliación, muchas comunicaciones, muchos momentos pasionales, muchos embarazos por in vitro, por inseminaciones, por embarazos asistidos también, ¿vale? Aquí va a haber un festejar de lujo siempre y cuando quieras participar en esta ola de la felicidad, de la bendición y de una enorme energía que te viene como una ola que digo, Híjole, vámonos adelante, Pisis, ¿vale? Pisis, mi amor, fíjate nada más que el número 2, el número 4, el número 7, Pisis, el número 10, el 17, el 77, el 27, el 72, el 12, el 8, el 9, el 14, el 17, el 21, el 12, el 13, el 34 y el 31 pueden ser números importantes. Pisis, y también aquí otra vez el número 8. Aquí te quieren decir las cartas, fíjate, Pisis, no seas un sonámbulo ni una sonámbula, disfruta las vibras de tus sueños si te acuerdas de tu sueño. El sueño te hace abrir un portal más hermoso donde te van a ser revelados muchos secretos para ti y para el bien común. Hay aquí un regalo a través de un sueño, a través de una realización de que tus ideas que estaban conservadas van a ser ideas creativas. Toma acción que tú tienes el privilegio de elegir, de decidir, de disfrutar, de crear, de revelar cositas. Eres una energía muy amable. Tú eres el señor, la señora del amor y de la compasión y tú mereces las consideraciones que tú le brindas a los demás. Mereces que te las brinden a ti también. Híjole, fíjate nada más. El número 1, el 9, el 28, el 48, el 10, el 19 otra vez, ¿vale? Y el número 43. Y el 12. El ángel, mi vida, que te quiera estar acompañando, Pisis, es el ángel de sentirte arropadito, el ángel de la comprensión, el ángel que te da ese abrazo del alma que te sientes así arropadito. Y este ángel te quiere decir, en el momento que te sientas triste, descansado, o sea, cansado, agobiado, de energías bajas, acuérdate que yo, el ángel de la protección, el ángel de la comprensión, estoy aquí, siéntete de verdad protegido de mis alas, yo te cubro con mis alas, pídeme a mí, el ángel de la protección, el ángel del amor, el ángel del calorcito, el ángel de la comprensión, pídeme que te dé ese camino, ese aliento, esa protección con mis alas para entrar en una energía elevada de esperanza, de fe, suéltate, déjate caer, que aquí estoy yo, para apoyarte. Guau, qué bonito, Pisis, permítame que aquí grita a un mensaje del alma más para mi amado Pisis, es una lectura padrísima, Pisis, donde se trata, que no sé ni cuál título te voy a poner, el número 36, 3 y 6 y 63 también, ¿vale? Mira, éxito, felicidad, plenitud, llegan hacia ti, disfrútalo y celebra la vida, te lo estoy diciendo, tu alma te dice vamos a celebrar la vida porque nos lo merecemos y en esa onda, Pisis, me gustaría que te quedases porque es la onda donde Pisis ya puede respirar porque hasta finales del año, Pisis, vas a estar plenamente en esa onda donde todos vamos a decir afortunadamente ya hemos aterrizado y Pisis está en esa energía de cerrar un ciclo maravilloso. La Z, la P, la R, G, C, F y I. Si los numeritos y las letritas no concuerdan contigo, mi amor, ni te preocupes, déjalo ir que será para otra energía de Pisis. Acuérdate, mi amor, los miércoles a la una de la tarde, hora mexicana, hacemos mi chat en vivo donde con gusto respondo a tus preguntas. Lecturita privada, aprovecha el tiempo acá, ¿vale? Que estamos aquí en México donde es importante que puedas hacer una lectura privada conmigo en un ambiente muy tranquilito entre tú y yo para responder a todas tus preguntas, mi vida. Tus likes, tus comentarios siempre son bienvenidos. La campanita para que te cuento, ya sabes, mi amor, que son para las notificaciones y todas esas almitas que me acompañan también siempre en mis chats en vivo de lengua alemana los domingos. Un corazón, os quiero mucho y acuérdate que todos tus deseos, todas tus pasiones, todo lo que tú deseas habita dentro de ti y el regalo más hermoso que Dios te va a estar dando es que sigas confiando en ti y que le des la bienvenida a este nuevo camino que te se está abriendo. Fíjate nada más, estás, estás, mira, estás a un paso del amor verdadero, de la plenitud, estás a un paso de encontrarte con la verdad de tus verdades, estás a un paso, Pisces, y muchos ya han aterrizado a terminar este puzzle de tu vida y estar en plena onda donde más ya no se puede estar. Órale, vámonos, Pisces, esta lectura es maravillosísima. Pisces, te agradezco todo lo que compartimos, acuérdate de dejar tus comentarios, ¿vale? Y si algo te viene retrasado, mi amor, no te dejas confundir, es porque posiblemente internamente y externamente algo todavía no está listo, pero sí va a venir, aunque venga tantito retrasado. Y ahorita vamos a celebrar la vida, le vamos a dar la bienvenida al amor, al éxito, a la felicidad, a la compasión, a lo que se tenga que dar para que Pisces pueda siguiendo navegando en esa marea tan alta, sin tener que mirar ni atrás, ni sentirse mal, que sino sentirse libre, empoderado y plenamente aterrizado. Pisces, un gran corazón, te quiero mucho y nos vemos, mi vida. Bye.